La mandataria de los Vallecaucanos se refirió a las obras en la Alameda del Río Tuluá y explicó que falta para continuar con este proyecto de la mano con la Administración Municipal. Recordó el apoyo que ha ofrecido con recursos y obras para el municipio durante su administración. Yo escuché hoy unas declaraciones del señor alcalde. Pues yo me siento muy extrañada que el señor alcalde pues diga pues esto cuando si con alguna persona he trabajado, con alguna persona o algún municipio ha traído recursos ha sido a Tuluá, yo creo que ustedes se han dado cuenta, todo lo de la marina, lo que estamos haciendo hoy a Puerto Frazadas, en seguridad 60 mil millones, en seguridad también hemos venido a trabajar, también hemos trabajado en escenarios deportivos, estamos haciendo la Alameda de Tuluá. Lo de la Alameda de Tuluá hubo una problemática y es que los diseños que se pasaron de la Alcaldía hubo que hacerle unos ajustes porque realmente no tenían el diseño arquitectónico. Como no lo tenían, pues lógicamente tenía que trabajarse y se trabajó conjuntamente con la Alcaldía y eso demoró varios meses en poderlos ajustar. Pero ahora tengo que decirlo porque yo digo lo que es cierto, el contratista ahora en el 92% de la obra, porque la obra ya está en el 92%, en ese 92% el contratista tiene problemas financieros, lo estamos suspendiendo en este momento, suspendiéndolo, lo estamos que pague una multa porque no ha terminado la obra y esperamos que más o menos mes, mes y medio pueda terminar la obra. Además quiero decirle que enviamos, se mandó a hacer a la Universidad del Valle un diseño paisajístico para poder ver cuáles son los árboles que hay que sembrar, cuáles son las matas que hay que poner porque pues lógicamente se necesita y solamente lo presenta en la Universidad del Valle la próxima semana porque estaban en vacaciones. Entonces yo sí quiero decirle a los tulueños que de verdad yo he tratado de invertir con el mayor cariño por los tulueños, que hemos hecho obras muy importantes aquí en Tuluá, que se han visto que hay un atraso del 8% en esa obra y realmente tengo que reconocerla por el contratista, pero que tengan la seguridad que esa obra la vamos a terminar, no nos vamos a demorar más de mes y medio terminando esa obra que es muy importante para Tuluá.